¿Qué es el ahorro de diésel? Este ahorro promedio por mes de diésel equivale a 1.445.094 litros. ¿Qué significa ello si lo llevamos a la medida de cómo nosotros entregamos el producto? Pues eso equivale a 38 gandolas de diésel por mes, ¿verdad? Que nosotros controlamos la entrega a través de esas estaciones, a través del plan. Esto, por supuesto, que es una cifra bien interesante. Nosotros podemos ver aquí el control que a través del plan de automatización nosotros tenemos desde el momento en que se comenzó a activar la automatización en estas estaciones. Si vemos ahora con la gasolina, ¿verdad? Podemos ver que en el último trimestre del año 2011 tuvimos una reducción del 6% y esa reducción se traduce en 409.790 litros o lo que equivale a 11 cisternas, ¿verdad? Que nuestro promedio de carga de esas cisternas es 40.000 litros en promedio. Entonces, vemos cómo nosotros allí también podemos demostrar, ¿verdad? Lo que es la eficacia y la eficiencia de nuestro sistema en el control de entrega de combustible. Lo que, por supuesto, nosotros protejamos es con la calidad del servicio, la calidad de los ciudadanos en cuanto a que ellos tienen hoy un servicio seguro y tienen todo el combustible necesario para realizar sus actividades. Sí, aquí en promedio, aquí tenemos el ácido de un 31,5% o en promedio equivale a unas 25 grandolas, ¿verdad? En promedio de los dos productos. Este es el ahorro que nosotros tenemos sin necesidad de generar ningún tipo de inconveniente a la población. Todos los ciudadanos están hoy disfrutando de un servicio y de todo el combustible necesario.